Vamos a estar muy pendientes, gracias Lupita por la información, bueno ya se acercó el gobernador Asturillo, al municipio de Iguala, ya hoy por hoy presidido por Antonio Jaime Serrera, pues que ganó, apoyado por Morena, este partido político. Mire, el próximo 13 de noviembre se va a cumplir 10 años de uno de los lugares que yo tuve la oportunidad de conocer en plena construcción, tuve la oportunidad de entrar a las venas justamente del Fórum del Mundo Imperial, conocer los inmobiliarios, conocer su base hidráulica, cómo empezaría a operar, en fin, antes de ser lo que hoy conocemos, bueno pues el Cascarón, tuve la oportunidad de hacer un recorrido, hicimos un programa especial, a ver si para esas fechas podemos compartir algo de lo que hicimos en ese entonces, de lo que se veía venir, un espectáculo, un lugar para espectáculos impresionante, nos hicieron los recorridos, en fin, nos invitaron a la inauguración, el 13 de noviembre, nada más ni nada menos que con el espectáculo de Gianni, este gran artista en el mundo del New Age y vaya espectáculo con el que arrancó el Fórum del Mundo Imperial, ya 10 años, 10 años de ese entonces, mucho que platicar, muchas experiencias, Oralí Semichón, es gerente de programación y producción del Fórum, qué gusto saludarte, Oralí, bienvenida. Gracias, gracias, pues en efecto, como bien lo dijiste, ya cumplimos. Lo dije bien, ¿verdad? Ay, muy bien. Para que veas que fuiste testigo de la historia, ¿eh? Sí. Pues ya cumplimos 10 años, vamos a cumplir 10 años en un mes. En un mes. Ajá, ¿y cómo vamos a celebrar? Pues como te comentaba, 5 eventos vamos a tener y 2 exposiciones de fotos. Empezamos el 3 de noviembre con un súper concierto, Emmanuel and Friends. Es un concierto único. O sea, vienen invitados con Emmanuel. Exactamente. Emmanuel es el artista que más se ha presentado en el Fórum. Cierto. 10 veces se ha presentado. Y llenos todos, ¿eh? 10 veces, 10 años y llenos todos. Sí, todos. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues Emmanuel nos hizo el favor de pensar en un concierto diferente, un concierto único. Invitó a Natoroja, invitó a Kinky, invitó a su hijo Alexander Hacha. Y te quiero comentar que vamos a tener este fin en particular justamente para celebrar los 10 años, una venta especial toda la vida con Emmanuel. Este sábado, domingo y lunes, dos por uno, en preferente dos y club tres. Así que hay que aprovechar de estos tres días para celebrar los 10 años. De ahí el 9 de diciembre, perdón, ya me voy a diciembre, el 9 de noviembre. Ya tienes la agenda llena, ¿sí? A las 8 tenemos un canto de paz con Vázquez Sounds, colaboramos con una AC que se llama Busca la Paz y está padrísimo el proyecto porque la idea es presentar el concierto Vázquez Sounds. Se suma a la campaña 2018 de Teletón. Vázquez Sounds, perdón, a ver, entonces, Emmanuel, Aurélie es... Emmanuel es el 3 de noviembre a las 9 de la noche. Sí, ¿y Vázquez Sounds es...? El 9 de noviembre a las 8 tenemos un canto de paz con Vázquez Sounds, que es el beneficio del kit guerrero. Y nos quedamos en que Emmanuel estará el próximo 3 de noviembre y Vázquez Sound el 9 de noviembre en este décimo aniversario del Fórum del Mundo Imperial. ¿Quién más viene? Bien, el 16 de noviembre tenemos un concierto de Elefante. Sí, ah, bien. Ahí es un concierto completamente gratuito, ojo, no se compra ningún boleto en este concierto. De ahí, el 18 de noviembre tenemos el Molotov, el desconecte de Molotov Unplugged. La verdad, es la primera vez que Molotov viene, bueno, se presenta en el Fórum y es la primera vez que viene con su versión Unplugged acústico. La verdad, va a estar increíble el 18 de noviembre a las 9 y el 24 de noviembre a las 9 tenemos el concierto de Alejandro Fernández con su nueva gira Rompiendo Fronteras. Eso es para cerrar el mes de... Alejandro estará cuándo, me dijiste, Aurili? El 24 de noviembre a las 9 de la noche. Es para cerrar el mes de celebración. Así que les recuerdo, Emmanuel and Friends, tenemos una venta especial toda la vida con Emanuel, este sábado, domingo y lunes, dos por uno. Preferente 2, en efecto, tú me preguntabas. Preferente 2 es abajo. Este es lo que era la orquesta 4. De repente cambiamos la organización del mapa. Pero no se preocupen, es un excelente lugar. Es abajo en orquesta. Y solo en taquilla, ¿verdad? Estas promociones. Exacto. Y Club 3, eso es. Y les quería comentar que, bueno, pues tú me hablabas de imagen, de lo que te vas a recordar, pues la idea era hacer exposiciones de fotos. Y tomamos dos ejes, una que se va a presentar en las rejas de la Casa de la Cultura, bueno, que es el Centro Cultural Acapulco. El primero de noviembre es la inauguración y vamos a ver 27 fotografías. Realmente es una selección de la muestra de promoción cultural y compromiso social de fórum, teatro, opera, danza y etc. Y el 3 de noviembre inauguramos otra exposición, que es Estrellas que han hecho brillar Riviera, Diamante Acapulco. Y ahí verán, desde la construcción, tú que dices que la viviste, desde la construcción hasta los grandes momentos de fórum con sus artistas internacionales y nacionales. Una gran celebración, ¿no? Diez años. Una gran celebración. Y quienes a lo mejor no estuvieron ahí desde un principio, no lo vieron, ver este complejo crecer, ahí en esta galería de fotos se darán cuenta de lo complejo que seguramente fue el desarrollo de este lugar, ¿no? Así es, así es. Oye, veo muy balanceado los artistas, las fechas, te felicito Aurelí, porque pues desde Emanuel hasta Basket Sound vemos Molotov, ¿no? Un poquito de rock, Elefante y por supuesto Alejandro Fernández, un poquito de todo para todos entonces. Así es, así es. ¿Verdad? Para celebrar y que todo el mundo venga. Yo les recuerdo siempre que para los que viven del otro lado en Caleta y que les complica cruzar, tenemos paquetes con los hoteles. Ah, muy bien. Y así que los invito 01-800-09-09-900 a hablar al call center porque la verdad estamos manejando paquetes con los tres hoteles Pierre, Princess y Resort Mundo Imperial. Les recuerdo que si duermen en Resort Mundo Imperial, van caminando tres minutos y llegan al foro. Y hay precios especial también. Así es, tenemos precios especiales, paquetes especiales con el concierto. ¿01-800? 01-800-09-09-900. Sé que para los que viven del otro lado en Caleta, pie de la cuesta, etcétera. Sí, que tardan bastante. Pues mejor se quedan de una vez con nosotros y aprovechan del paquete. Caminando, caminando llegan y sin ningún problema y la pasa usted muy bien. Ahí aparecerá en la pantalla de Teleformula el número para que usted haga sus reservaciones. Aurelí, pues te felicito a ti, al señor Resvani, que pues fue prácticamente fundador, por supuesto, también de esta, señora Hernández. Claro que es. Este gran esfuerzo y que sin duda ha levantado mucho al puerto de Acapulco. Estos eventos que ya no se hacían aquí, que ya no existía un empresario que invirtía de tal manera, bueno, pues volvieron a detonar con el Fórum del Mundo Imperial, justamente no solamente esta zona de Amantes, sino el puerto de Acapulco con impresionantes espectáculos. Que no sé si ya tengan ustedes un número exacto de cuántos eventos se han llevado a cabo. Yo creo que entre peleas de Vox, teatro. Las inauguraciones del Tianguis, el telehit, los primeros TV y novelas, desfile de moda que ahora que buscaba fotografías, te puedo decir que hasta Gloria Gaynor viene en el escenario. La verdad sí han sido grandes artistas, grandes proyectos, grandes eventos y la verdad sí han sido 10 años de mucha, mucha historia. De mucho éxito y de mucho en el Fórum del Mundo Imperial. Aureli, gracias por estar con nosotros. Todavía faltan para las fechas, para el arranque justamente de la celebración que es el 3 de noviembre con Emanuel. Nos gustaría que nos visitaras antes del arranque de noviembre para que volvamos a invitar a nuestro auditorio, ¿te parece? Con muchísimo gusto. ¿Te comprometo ya? Sí. A que vengas una semana antes. Les recuerdo que este fin de semana tenemos un fin especial, venta especial toda la vida con Emanuel, sábado, domingo, lunes, dos por uno, en preferente dos que está abajo y Club 3. Y les recuerdo que los jueves también tenemos dos por uno. Bienvenida. Ya te comprometí. Ve tu agenda y nos dices qué día vuelves antes de que acabe el mes. Muchísimas gracias. Para volver a recordar. Vale la pena. Vale la pena. Por supuesto, son 10 años del Mundo Imperial. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Ya lo escuchó usted. Aureli Semisión, gerente de programación y producción del Fórum del Mundo Imperial. 10 años de este complejo artístico que hoy por hoy se ha convertido no solamente en la parte artística, en la parte de atracción turística del puerto de Acapulco importante, sino también del país. Es uno de los escenarios más importantes y más buscados en el país. El Fórum del Mundo Imperial.